Hace un año y medio atrás, Juan Pablo vivía momentos difíciles. Lo echaron del trabajo y su primer hijo estaba por nacer. El tiempo que estuvo cesante le sirvió para darse cuenta de la importancia que tiene el cuidado compartido de los hijos en sus primeras semanas de vida. Para mí en particular fue una bendición. Dentro de la situación compleja fue una bendición porque poder estar con él más allá de los cinco días que por ley hubiese tenido fue algo sumamente bueno. Estar todos los primeros días, los primeros meses, ver que Andrea se recupera, ver las cosas acá en la casa, ver cómo él va creciendo, ese apego y esa unión que hemos generado desde el primer momento con él, que por suerte se ha podido mantener en el tiempo. Son muchas vivencias nuevas, entonces es importante recibir apoyo. Muchas mamás, como te comentaba, hemos recibido muchísimos mensajes de ese tipo que tienen problemas psiquiátricos, posparto. Entonces ahí es fundamental tener el apoyo de tu pareja, de tu esposo, quien puede ayudarte no solamente en los quehaceres de la casa, sino psicológicamente. Desde el año 2005 que se modificó el permiso parental del padre de uno a cinco días, tiempo que no es suficiente si se piensa en desarrollar el apego. Es por esto que un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que busca extender el permiso obligatorio para padres a 30 días. Esperamos que esta iniciativa se sume a apoyos de todos los sectores, que sea transversal y especialmente necesitamos el apoyo y el patrocinio del gobierno para poder ingresarlo al Parlamento y darle tramitación. Los padres tienen solo cinco días legales y posteriormente la madre puede cederle parte de su postnatal. Aquí debemos avanzar en la corresponsabilidad y tener un postnatal para la madre y el padre al mismo tiempo. 30 días que no son suficientes para las parejas que buscan el cuidado compartido de los hijos. Yo pienso que de igual forma 30 días podría ser un poco más, porque en verdad los primeros tres meses para mí son imprescindibles para poder estar apoyando a la mamá y al bebé. El apoyo al hijo, más que nada a la madre que queda más delicada de salud, es importante que el papá esté presente e incorporarse desde el nacimiento a la crianza del niño. Cinco días no alcanza a saber nada, o sea, en los cinco días tenés tres que tu señora está en el hospital o en la clínica y los otros dos días restantes para arreglar un poco la casa y después ya tenés que volver al trabajo. Andrea ya tiene ocho meses y medio de embarazo y Juan Pablo espera ansioso poder conocer a su segundo hijo. Sin embargo, él no podrá gozar del permiso obligatorio para padres de un mes, ya que se trata recién de un proyecto que debe recorrer un largo camino legislativo antes de convertirse en ley y beneficiar así a miles de futuros padres.